Me habla Ramón Bolaño Martín, secretario de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio de Mella, provincia de Santiago de Cuba. Hospital Clínico-Quirúrgico Provincial de Santiago de Cuba, Juan Bruno Sayas. Siete activistas de la Unión Patriótica de Cuba en huelga de hambre, hace varios días, se manifiestan hoy en este hospital, reclamando porque los médicos y personal de este hospital, al servicio de la Policía Política, le arrebataron de sus camas carteles que decían, libertad para Luis Enrique Ferrer, estamos en huelga de hambre y de sed y de atención médica. Allí se personaron varios miembros de la Policía Política, entre ellos el Mayor Dorquiz, el Mayor Dorquiz y otros miembros de la Policía Política, oficiales de la Policía Política, y golpearon brutalmente a los activistas en huelga de hambre hospitalizados ahí en el hospital Juan Bruno Sayas. Hasta suero se partieron allí. Llamar al teléfono 51. Ayer Agustín Ferrer se encontraba un poco con la presión baja, pero están fuertes y se mantienen en la huelga y dicen que hasta la libertad de Luis Enrique Ferrer. Deben decir que lo daba, disculpa. Sí, le saluda a Osañuel Ferrer. ¿Pare? El Mayor Dorquiz y otros miembros de la Policía Política estuvo en Algarabra más de 20 días. Ahora mismo en el hospital Juan Bruno Sayas, informaron a través de la dificultad que tienen que comunicarse que la Policía Política con el Mayor Dorquiz entró a golpe a Ovidio Martín Cachellano, uno de los dirigentes de los pueblos de la región oriental, allí mismo delante de los huelguistas. Y hubo fuerte protesto hasta donde la mayoría de los... y le encerraron por completo. Han cerrado toda la puerta. Están dentro de los actos oficiales de los cuerpos represivos en Algarabra de Cuba. Están amenazando con agarridad a los mismos huelguistas y se llevaron a Ovidio, repito, bajo una huelguista. Los sacaron de dicho hospital en el provincial, por otro lado, siguen concentrándose en miembros de la Unión Patriótica de Cuba y de Macerlanco, solidaria con Enrique Lozada y su familia. Enrique entra en la intensidad hospital y el plan de nuestro activista concentrado es el mayor número posible allí, si es posible. Yo, en este reclamo de la liberación de Macerlanco, Rosada y Garzón, la verdad llamamos a las personas que van a volver a toda solidaridad, todo apoyo que nos puedan dar en estos momentos de vital importancia y lo vamos a dar mucho. El obispo de Santiago de Cuba, el señor García Ibañi, acabó de salir de esta ley y me estuvo planteando que el teniente coronel Alejandro de la Policía le dice que están resolviendo el caso y creen que no tarden mucho en resolverlo, pero no le dan una seguridad. Y la respuesta fue que nosotros estamos apoyando a la familia y mientras la familia está reclamando, nosotros vamos a estar reclamando. No nos suspendemos hoy, ya con falsas promesas, ya han hecho muchas falsas promesas. La única manera que se suspende la hoy es que se comprometan, primero, con que liberen al Enrique de inmediato, y segundo, que se comprometan con alguien de la arquitectura científica aquí en tres, cuatro, cinco días, un plazo bien corto de tiempo, le arriquecería contra su familia. Pero estamos apoyando a la familia de los Aigarza y como lo de la innovación, hay más de 32 bolitas en las calles, de lo de la prisión, que no sabemos en qué condición se encuentra, estamos hablando de 35 bolitas y esta violencia, un país y sus acompañantes, se pusieron al estuero en la cama diciendo que libertad, pero no tengo el que ver.